Warriors abecedario en duel, venga va, bueno chavales Duel abecedario Dios, empezamos mal, cabrón Julio haciendo abecedario Me ha dicho mi editor, tío Había que tocar, ¿y esto qué? Ah, ya no se puede comprar, menos mal Vale, un poquillo de show litter, ¿no? Ahora sí que hace frío, tío Te lo ragueo incluso en Just Claro, es que el problema es que ahora ya tampoco le voy a... Ay Dios, es verdad, la puta estancia de mierda Ahora tampoco le voy a poder tirar mierda a la gente que esté en contra Porque sería... Sería muy mal, muy feo, ¿no? Joder, qué asco Ya he insultado hasta otro viewer de Warchi menos ¿Pero qué he dicho, cabrón? Si no he dicho nada Eh, hijo de puta No, que no podemos insultar a los otros, chavales No, o sea... Si os insulta a vosotros en el chat, da igual Eso da igual Yo digo a los rivales A los rivales y a los de tu equipo O sea, tenemos que estar full zen Para que nos acenten los viewers de Warchi No los viewers Bueno, es que los de YouTube viven en otra dimensión Pero bueno Igualmente Lo intentamos, lo intentamos Viva a YouTube, ¿no? Simplemente que... Hay mucha gente que... Que no conoce... O sea, que no sabe lo que es Twitch ni nada, tío O simplemente no le da la gana de ver los vídeos Yo qué sé O los de streamings Es que hay... Hay mucha gente, tío No sé, ma A ver, estancia, estancia Oye, Madison Por la noche hacemos un Madison, sí A ver, Breastplate Trance Gladiators Brawlers Y de último que un Hydras Es verdad, le puedo hacer un Regrowth Me hago un Regrowth O sos full troll Te la juegas a que cada vez que raguees regalas una sub Así tienes algo de presión Venga, va Cuando estemos con Warchi Contamos a partir de cuando estemos con Warchi Si ragueamos O lo que sea Un... Un... Una sub de regalo Vais anotando Pero tampoco me toquéis los huevos, eh En plan... Tiene que ser... Un rollo, yo qué sé Que diga, Guillo Mi hijo, ¿no está haciendo una de mierda el cabrón? Algo así, ¿sabes? O... O si... O le digo, Guillo Este pavo es malísimo ¿Qué está haciendo? Déjame en paz No sé qué ¿Sabes? En plan Comentarios así Medio Warros Contamos eso, eh Contamos eso No, con los del chat da igual Pero picha, con los del chat Me voy a enfadar Solo eso fue un lapsus Ya lo he explicado antes Si lo queréis poner Pues eso Chupitos Es que se me dan... O sea, me sientan muy mal los chupitos, tío Me... Me sientan muy mal, tío Ya sabes, no hay más explicación Hemos hecho un buen baiteo ahí, la verdad ¿Habéis visto? Me voy a llamar lo puto malo a él Decimos que hemos hecho un buen baiteo Porque en verdad Hemos hecho un buen baiteo Pero en vez de reírnos del rival Nos damos a nosotros Crédito ¿Sabes? Nos damos crédito a nosotros Estamos full reformed Hoy somos pretty bright Mañana ya... Mañana igual... Ya veremos a ver mañana qué tal Pero hoy estamos guays Sí, mañana quizás Soy adapting season 2 Pero a la gente le molestará Que sea tan... Tan prepotente Y egocéntrico Supongo, ¿no? Porque no creo que este... Tampoco... Insultando Ni nada raro, ¿no? Me refiero En fin Ya que sé Tampoco voy a poner Intentar descifrar A ver qué hacen los otros ¿Sabes? Ay, mierda Pensaba que este era el de la Moonman Speed, tío Fallo nuestro Fallo nuestro ¡Fallo nuestro, chicos! ¡Fallo nuestro, chicos! ¡Fallo nuestro, fallo nuestro, chavales! La ha hecho bien ahí, holdeando la ulti Pero bueno, aquí la ha cagado un poquillo Y nos llevamos la first Bien, buena play por nuestra parte, chavales ¿Cómo va el regrowth, eh? Poco se habla Poco se habla, eh Deja de imitar a Warchi No estoy imitando a Warchi, hermano Estoy siendo family friendly ¿Estás contando, hermano? No cedemos No cedemos con la presión Dios, qué daño, ¿no? Julio, he cambiado de estancia ¿Cómo joder? A ver, mi compa ¿Qué es lo que? ¿No va a saltar fuera? ¿No? Buen yuk ahí Buen yuk ¿No sabe? ¡Ay! A ver si nos salta encima ahora Le podemos hacer la treta ¡Dios! ¡Lo que nos hemos curado! Joder, si lo llegas a ver Le he pegado antes Bueno, aquí Aquí ya ¡Ay! Dios, he tirado el tres sin querer He tirado el tres sin querer Bien, chavales Nos llegamos a la segunda kill Tranquilitos, además, eh Sale Kaduku por las risas No tiene pinta, la verdad Bueno, chavales Estamos encaminando ya el gameplay Voy a hacerme Lidra primero, creo, ¿no? O no le estoy pegando muchos básicos Julio, para todas las familias Picha, pues, el otro día estaba viendo Un... O sea, me mandó un tuit Y me puso Aquí enseñándolo desde pequeño No sé qué Y tenía un bebé, ¿sabes? Y yo todavía no era full reforme La verdad No sé cómo vamos a ganar este matchup He intentado baitear No ha colado Ha sido una mala play nuestra ¡Ay! 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 ¿Cómo se usa la ulti de Aquiles? Pues le das al 4 Y luego un click izquierdo Depende si lo tienes en instant también Bueno, chavales Me temo que nuestro... Ah, no Iba a decir Me temo que nuestro momento ha llegado Pero... Le ha podido la presión Cuando tienes la marquita del ejecute Lo verás O sea, cuando está low y tal Y tú tienes ulti Pues... Les hay una marquita en rojo y tal Y lo puedes ejecutar Lo que pasa es que la ulti es un poco... Un poco guarrindonga Sinceramente No es de las mejores O sea, es un ejecute Pero... Se puede fallar con facilidad Te la pueden bloquear Te pueden tirar a Aegis Etcétera, etcétera ¿Ves? Sale eso A ver, siento decirte... Que no te va a escapar, brother Habéis visto ese 3 Es un poco raro, ¿no? A mí que le ha dado No sé cuánto le quito de básicos Pero... En... Como 400 o así Le metí un guantazo, ¿no? Bueno, chavales Vamos bien, vamos bien Mira ese regrow, papá Y esto me lo llevo Y esto me lo llevo también Que necesito stacks Las taxes ¡Toma! 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 Saludos de las palmas No tenéis con la gente Muchos de ellos son de quizás Bueno Vamos a hacer la prueba Pensaba que iba a saltar, tío Va a ir a sentir unas beats Culpa nuestra, chavales Culpa nuestra por no poder leer El pensamiento del rival Pero bueno, aquí ya Yo creo que finiquitamos el game F6, puede ser ¡Bien! Empezamos con buen pie Duel abecedario Y todavía subir a esta partida Si era un bot Típico comentario De persona que no aprecia el content ¿Sabes? Es... Yo creo que es típico Típico comentario de persona Que no aprecia el content Sinceramente, creo, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias!